Jenson X Perú Producciones presenta Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo Por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego No me busco en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Y es loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte Mami, te eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sea que no debo Ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo Por ti cojo un vuelo Oye, yo nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci Benchy Un pudor, un Frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer tu suchita ahí Te mojan hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer tu suchita ahí Te mojan hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, baby, baby, baby Bad Bunny, baby, baby, baby